Buenas tardes Rocío, este es un vídeo para que podamos analizar un poquito que en qué estado está su swing y hacia dónde nos interesa ir. La idea de esto es que podamos observar un poquito cuáles son las cosas que ya hemos obtenido y qué cosas estamos buscando que ocurran. Para eso voy a hacer una comparación con una jugadora americana, Michelle Wey, que es uno de los swingies, creo, técnicamente más perfectos que hay en el Tour de Damas y me parece un muy buen ejemplo para poder tomar como referencia bueno básicamente lo que yo busco es conformarles un swing parecido a este donde vemos muy buenos fundamentos, una muy buena postura, un movimiento que es simple de realizar y es lógico, y un swing que no es muy largo lo cual como les digo siempre les va a ayudar, vemos el largo del backswing, vemos el movimiento de pegar, con esos principios le va a ser mucho más fácil poder repetir buenos golpes que es lo principal cuando uno está, sobre todo empezando a jugar y tratando de agarrar ritmo, entonces, que vamos a hacer ahora comparar a cuánto estamos de este swing y ver sobre qué cosas nos deberíamos enfocar, vamos a empezar con la vista frontal bueno, nuestra vista frontal, el primer aspecto que hay que observar siempre con cuidado de no dejar pasar es el tema del grip, porque el grip, si me mal acostumbro a una posición incorrecta del grip, después cuesta muchísimo poder cambiarlo la idea de un buen grip es que las Bs o las líneas que se forman entre nuestros dedos índice y pulgar de ambas manos, nos apunten a un lugar más o menos entre el hombro y el cuello, el hombro derecho y el cuello, la idea es que estas líneas apunten hacia ahí, la mano izquierda por un poquito más fuerte, más cerca del hombro derecho, la mano derecha debería estar apuntando justo al centro, en su caso podemos observar que por, digamos, mal acostumbramiento, tenemos la mano izquierda en una posición buena, está apenas fuerte pero está dentro del rango correcto, pero la mano derecha está muy fuerte, está cuando está apuntando mucho más a la derecha del hombro, vemos acá en la posición de Michel Wey, podemos observar en su mano izquierda, en su mano derecha, perdón, como esto apunta casi al centro de su cuerpo, su esternón, mientras, que en su caso, la misma mano está como volcada, como girada hacia la derecha, esto es muy importante ir corrigiéndolo si uno intenta tener precisión los golpes, un mal grip va a generar en su caso, por ejemplo, que la cara del palo llegue extremadamente cerrada, extremadamente dada vuelta, lo cual, como lo indica el nombre, me hace pegar más fuerte, pero mis tiros van a salir bajos con muy poca consistencia. Entonces, primer aspecto a tener en cuenta, el tema del grip, sobre todo, el grip de la mano izquierda. Vamos a pasar ahora al tema de la postura, y en la postura lo que es importante es tener en cuenta que el cuerpo no cambie mucho de posición entre la posición que toma al momento de preparar el golpe y la posición que vamos a tener en el impacto. En eso, estamos muy bien con los ángulos que toma su cuerpo al impacto, son muy buenos. Sobre todo, vemos como la cara llega perfectamente square, y la cabeza se ha mantenido detrás de la pelota. La idea durante el swing es imaginarnos la posición de la cabeza y un eje que prácticamente va desde la pierna izquierda hasta la cabeza y el cuerpo debe enroscarse y desenroscarse alrededor de ese eje, tratando de cambiar lo menos posible de posición donde todo el tiempo podría estar impactando la pelota y de ahí levantarse. En su caso, vemos que hay un muy buen giro de los hombros, la cabeza se queda en la misma posición y se mantiene ahí hasta después del impacto. Si hubiera que hacerle algún tipo de corrección a este swing, lo único que se ve en esta posición es mantener la rodilla izquierda flexionada durante todo el golpe, no extenderla. El resto está muy bien. Deja la rodilla izquierda quieta y sentir que las caderas giran un poquito más rápido con la cabeza mientras la cabeza se queda quieta. El resto de la acción de golpe está muy bien. Vamos a ver la vista lateral a ver si encontramos algún otro comentario o cosa que trabaja. Ok, entonces, en nuestra vista lateral, lo primero que tenemos que analizar es la postura y la alineación. La idea de la alineación es que todas las líneas del cuerpo, valga la redundancia, estén paralelas a la línea del objetivo, como vemos acá en la jugadora americana. En su caso vemos que los pies están perfectamente alineados con respecto al objetivo, a la línea del objetivo. Los brazos están ligeramente hacia la derecha, por esto que le digo del grip, y de ahí los hombros, las caderas y las rodillas están apuntando hacia la izquierda. Esa diferencia de alineación me va a generar esto que vemos ahora. Una pelota, normalmente estamos apuntando la bandera allá al fondo, nos sale totalmente desviada. En eso hay que ser cuidadoso para empezar a tomar una alineación perfecta. El otro punto importante es el tema de la postura. La idea de la postura es, una postura correcta, es hacer que el jugador active toda su parte media del cuerpo para pegar con esa. E imaginarnos un eje que va a ser sobre el que nosotros vamos a estar girando durante todo el tiempo que estamos pegando. Si ese eje se queda estable durante todo el swing, tenemos muchas garantías de que la pelota nos salga en la dirección correcta. Entonces, para lograr esto debemos, primero, buscar un stance más atlético que va a tener las siguientes características. Uno, flexionar las rodillas. No tener las piernas demasiado extendidas. Dos, estar un poco más inclinado. En su caso vemos como su postura es bastante más erguida que la de Mijel Wyn. Me coloqué, me di el ángulo y vemos como su columna está a 62 grados con respecto al piso, mientras que la de Mijel está a 46 grados. Entonces, ahí deberemos cuidar de que, primero, la cabeza esté ligeramente más hacia adelante, un poquito más hacia abajo. Y cuando hacemos esto, naturalmente, el peso va a ponerse más en la punta de los pies. Entonces, lo que hacemos es sacar cola de forma tal de que el peso vuelva a ubicarse en el centro del cuerpo. Entonces, cuando construimos esto, vamos a tener una postura parecida a la que le estoy marcando a Mijel Wyn, donde la característica principal es que los brazos quedan totalmente verticales. Y la cabeza está, el cuerpo está como mucho más de frente del pecho hacia la pelota, que como vemos en su postura, está apuntando hacia adelante. Vamos a borrar todas estas líneas, volvemos a marcar las líneas correctas. Entonces, ahí, 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 ahí los brazos, y ahí la cabeza. Entonces, esa sería la posición que deberíamos ir buscando en su swing. Esto es lo único que deberíamos trabajar ahora, y sobre todo tener en cuenta que al tope del backswing, el que salvo por el tema de la posición, es muy parecido, y al impacto, el cuerpo mantenga esos ángulos, y de allí rotando completamente hasta terminar el swing. Entonces, para cerrar este análisis, vemos que el primer objetivo que debemos ordenar es el tema de el grip. como vimos, a la mano derecha, y queremos que esté bastante más girada hacia la parte de arriba del grip, de forma tal de que, la vez que se forma entre el índice y el pulgar, apunte al centro de su cuerpo. Aproximadamente, a su esternal. Segundo punto importante, el tema de la postura. Ver que el cuerpo esté ligeramente más inclinado, y de ahí revisar el balance de forma tal de que el peso cuando nos inclinemos se ubique justo en el centro del stance, y no nos quede muy tirado hacia la punta de los pies. Esos serían los dos aspectos más importantes, y al hacer esto, que el objetivo de que todas las líneas del cuerpo queden paralelas a la línea al objetivo. Esos serían los aspectos importantes a cuidar en las próximas clases, creo que van muy, muy bien. Y con este swing, y con el empeño que le va poniendo, es probable que a mitad de año ya estemos logrando unos escodefs más que razonables. Me encanta poder trabajar con ustedes, y espero poder seguir haciéndolo durante mucho tiempo. Vea este video, y cualquier duda que tenga, me la hacen en alguna de las próximas clases. Muchas gracias, y buenas tardes. Nos vemos el martes. Gracias, y buenas tardes. Gracias, y buenas tardes.